de la vida. Bendiciones, bendiciones, gracias por acompañarnos en este tu canal de YouTube, Casa de Dios para las Naciones. Hoy muy contentos porque estamos en un programa especial acerca del Congreso de Mujeres que ya se aproxima en este mes de mayo, el Congreso se llama Caminando en lo Sobrenatural dos mil diecinueve. Estamos aquí un grupo de mujeres, mujeres del reino, que caminamos en lo sobrenatural directamente con nuestra pastora Diana Harrigan, que es la líder principal de este grupo de mujeres poderosas. Entre estas mujeres me acompaña Elizabeth Rivera, a la cual, bueno, estamos contentas Elizabeth por lo que está pasando y va a pasar en Casa de Dios. Amén, Margarita, estamos con una expectativa muy grande porque cada cada año es algo diferente, algo fresco que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas. Así es, entre ellas también nos acompaña, bueno, Carla Zamora, que también no solamente es parte de Mujeres del Reino, sino de las guerreras intercesoras de la casa, Carlita. Sí, muy contentas, de verdad, Margarita, que se está sintiendo una atmósfera muy tremenda, como lleva por tema lo sobrenatural, y se está pudiendo sentir esa atmósfera. Así es que yo estoy con una expectativa grande para recibir lo que viene. Y lo que viene, señores, de verdad, que es sobrenatural, entre las muchas invitadas que va a haber e invitados que va a haber en este congreso, bueno, vamos a estar platicando más adelante de todos ellos, pero también está aquí una de las guerreras de intercesión también, ella es Ana Julia Castro, Ana Julia. Amén, Dios te bendiga, Margarita, estamos contentos, estamos abiertos a lo que Dios va a hacer, estamos creyendo que Dios ya lo está haciendo. Así como lo hizo con nosotros, lo va a hacer con cada una de ellas, nosotros lo creemos, lo hemos visto, hemos visto que los cielos están abiertos para lo sobrenatural de Dios, y estamos listas. Uno de los temas precisamente acaba de mencionar los Ana Julia, fue cielos abiertos del congreso pasado, este es caminando en lo sobrenatural, y yo estoy segura, Erika, que también nos acompaña Erika Mendoza, que los cielos abiertos ya están, pero que ahora vamos a otro proceso que es caminar en lo sobrenatural. Así es, bendiciones, pues estamos emocionados, expectantes de lo que va a acontecer en este tiempo, sabemos que Dios tiene algo preparado para cada una de nosotros y para cada una de las mujeres que van a venir a visitarnos también, entonces les decimos que vengan con un corazón abierto, expectante lo que Dios quiere hacer en tu vida. Otra persona que nos acompaña, que está aquí con nosotros, es la pastora de niños y juveniles, Ana Villa, que también, bueno, no nos hemos perdido ningún congreso, pastora, y esta no va a ser la excepción, vamos con todo. Amén, sí, este, esperando lo sobrenatural de Dios, estamos aquí esperando eso, y yo quiero decir algo así bien cortito, en veces, para mí es un gran honor, un orgullo, este, si se puede decir de esa manera, trabajar con los niños de casa de Dios, con las herencias que Dios ha puesto en nuestras manos, en veces pensamos, o hay gente que dice, ay, me pierdo del congreso por los niños, por trabajar, no, 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 eso, lo sobrenatural de Dios, él lo manifiesta en sus niños, quien como los niños, y yo recuerdo así rapidito, Margarita, este, hace un tiempo atrás, en un congreso, un niño que vino de visita, un enano así, chiquito, yo siempre lo hablo como un enano, porque se me acercó, y se me quedó mirando a los ojos, y yo estaba atravesando una dificultad, algo bien serio, y de verdad traía mi corazón así, hecho pedacitos, pero ese niño se me acercó, y yo fui a checar las clases, y me dijo, ¿puedo orar por ti? Yo le dije, sí, y me tocó el corazón, me dijo, ¿puedo tocar tu corazón? Y yo me quedé viendo, dije, sí, y las palabras que ese niño me dijo fueron, el Señor va a sanar tu corazón, y yo me quedé impactada, como Dios obra, y cada congreso, Dios se glorifica, y se manifiesta, y es poderoso lo que Dios trae, y este año no será la excepción, Dios viene con más fuerza. Es lo que queremos que toda la gente que nos está viendo, entienda, se quede con eso, de que si no pueden venir, lo sigan por las redes sociales, de que si no pueden estar aquí, porque es bien triste, y ustedes se estarán de acuerdo conmigo, que toda la gente que sigue Casa de Dios, toda la gente que sigue a nuestros pastores, están así como que, yo quiero estar ahí, yo quiero ir, yo quisiera vivir lo que ustedes están viviendo, pero nosotros creemos que va a llegar el tiempo en que lo van a poder hacer. Otra de las razones es que no queremos que se pierdan ninguno de que afortunadamente todo esto se transmite por las redes sociales, que viene siendo en Facebook, es el centro de avivamiento Casa de Dios para las naciones, si usted todavía no sigue esa página, pues sígala, porque estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, entre las invitadas. ¿Quién me puede comentar? Erika, dime, Johanny Barreto. Ay, Margarita, Johanny Barreto, tuve el honor, el privilegio de poderla mover, es una mujer tan humilde, es una mujer dedicada a lo que es el ministerio de ella, predicar, y me llevé una impresión muy grande, porque fuimos a comer y todo, su forma de expresarse, su amabilidad con el mesero, su, bueno, yo en lo personal me quedé muy... Gratamente sorprendida. Sí, sí, muy, muy amable ella. Y aparte, bueno, no nada más en personal, sino en el ministerio, una profeta tremenda de Dios. Sí, ella dice que siempre antes de salir a algún congreso o algo, ella se prepara, ella viene mucho tiempo en ayuno, mucho tiempo de búsqueda, entonces sabemos que por eso pues Dios, y tiene la gracia de Dios, entonces, por eso Dios la usa mucho a ella, y aparte su humildad, muy humilde. Yo creo que es parte de caminar en lo sobrenatural, ¿no? La preparación que tenemos, la intimidad que tenemos con Dios, porque, ¿cómo vamos a querer, Carlita, caminar en lo sobrenatural si no tenemos intimidad? No, Dios mío, eso es algo que debemos de comprender y entender, el mismo Jesús era así, ¿verdad? El camino y lo primero que nosotros tenemos que mirar, Margarita, es de que Jesús caminó en lo sobrenatural, pero primero era un tiempo de oración, de búsqueda, de conexión con el Padre, jamás estuvo desconectado con el Padre durante llevó su ministerio en la tierra, entonces, es algo que tenemos que aprenderlo de él. Claro. Experimentar lo sobrenatural en la tierra, yo pienso que es primeramente experimentarlo en lo secreto con el Espíritu Santo. Eso es lo más importante de caminar en lo sobrenatural aquí. Y por ejemplo, Ana Julia, ¿cómo nos preparamos como intercesoras? Porque aparte que somos mujeres del reino, todas tenemos el privilegio de estar en ese rinconcito ahí con nuestra pastora, siempre pegadito a la orden, lo que nos quiera poner a hacer, y eso es algo bien importante, trabajar con nuestros pastores, Juan Carlos y Diana Harrigan, de la mano, es algo muy muy importante, se aprende muchísimo y demás, pero como intercesora de la casa también. ¿Cuál es la preparación que tienes? Como intercesora, como decía Carla, estamos manifestantes a lo que estamos persiguiendo, que es llegar a lo sobrenatural. Las mujeres de intercesión estamos nosotros conscientes de que nosotros no vamos a llegar nunca a lo sobrenatural si no buscamos a Dios en oración y en ayuno. Y es una, lógicamente, es una de las cosas que nosotros nos preparamos, ayuno y oración, para poder recibir las herramientas que Dios nos va a dar para poder llegar a esta vida sobrenatural. Estos congresos han sido de gran bendición para el grupo de intercesión, porque antes nos movíamos en la misericordia de Dios, en lo que nosotros habíamos aprendido, pero cuando nosotros nos encontramos que estos congresos te dan las herramientas para llegar a otra dimensión sobrenatural, que nosotros pensamos que estamos alcanzando, pero nos damos cuenta que nos falta mucho y esto es lo que el grupo de intercesión se está preparando con una expectativa en ayuno y oración para llegar a esa dimensión. Y todo eso se transmite a través de las cámaras, en cada servicio yo veo este grupo de intercesión de la mano orando, no nada más en su intimidad, obviamente, no nada más como grupo, cada quien en su casa, no nada más cuando se conectan por WhatsApp, que tienen un grupo cerrado, ¿verdad? Donde ellos ahí están, sino que en la iglesia, cada domingo, intercediendo de una manera sobrenatural para lo que va a pasar. Y hablando, Elizabeth, de lo sobrenatural, hay una persona que me comentabas transbambalinas, que es la que va a venir, ella es americana, y es la primera vez que va a pisar nuestra casa, Donna, ¿verdad? Donna Shambach, que tiene un ministerio poderoso. Sí, yo estaba viendo algunos videos de ella y me impactó mucho porque es una mujer muy humilde, una mujer con obviamente una vida de intimidad con Dios muy fuerte. Yo estaba viendo uno de los testimonios que ella daba y ella decía que ella descubrió que el Espíritu Santo es el que la guía de cómo ella ministrar cada servicio y eso es solamente a través de la oración y la intercesión, como Ana Julia decía. Pero algo que me impactó es de que ella es una persona muy sencilla y me impactó mucho su carisma para con el pueblo hispano. Ella estuvo en el país de Costa Rica, me parece que fue, y ella tiene una misión allá y me impactó mucho porque ella se interesa mucho por los niños descapacitados y ella construye una escuela y siempre ella está en esa misión, siempre está dándole seguimiento a esos niños y eso es algo que a mí me impactó mucho porque habla mucho de quién es ella dentro de su corazón. Y otra de las cosas que me impacta mucho es que es una mujer que tiene una unción especial en los milagros de sanidad. Dios la usa tremendamente. Sabemos que Dios va a hacer cosas tremendamente diferentes, impactantes, como tú lo dices. Dios va a contestar oraciones, peticiones de sanidad. Yo sé que si el Señor permitió que esta profeta, esta pastora del Señor viniera, venga a este congreso, es porque él tiene ya un plan para con cada una de las personas que va a asistir. Y van a ver milagros sobrenaturales, no porque ella venga, sino porque así ya el padre lo ha escrito. Amén. Y aparte tiene una trayectoria, Dios mío, sobrenatural. Es hija, ya ha fallecido su padre, es hija de R. W. Chamba. Este hermano fue discípulo directo de Allen. Entonces, quien no conozca a Allen, ¿verdad? Pues imagínate, es un general de Dios. Y el papá fue lo mismo. Se crió esta mujer literalmente viendo milagros sobrenaturales. Yo creo que, no sé, a mi pastora, Diana Harrigan, el Espíritu Santo, y a mi pastor, obviamente, siempre les da los temas de los congresos. Obviamente se los da, y previamente ellos se mueven conforme lo que el Espíritu Santo les da. Pero, pastora Ana, ya hemos vivido cosas sobrenaturales previamente, pero yo creo que va a ser el antes y el después, este congreso. Yo prácticamente estoy segura. ¿Usted tiene un testimonio al respecto? Sí, tengo un testimonio bien, bien poderoso. Yo recuerdo el congreso del año antepasado, estaba yo sirviendo en casa, siempre ando por ahí, en los salones, los niños, checando que todo esté bien, que cosas así, ¿no? Entonces, me mandan un video de un hermano mío que estaba internado muy malo en el hospital, y me mandan el video, y él está en una cama, y está conectado con tubos y todo, entonces me dicen, ya nos dijo el doctor que le avisáramos a los familiares, porque él ya, ya no va a vivir. Entonces, yo pude haberme ido, porque él ya tenía algunos días internado, pude haberme ido a México, a mirar a mi hermano, pero yo también tenía un compromiso, mi compromiso con Dios, entonces, a lo mejor para mucha gente dice, yo me voy, ¿verdad? Pero yo sé, y siempre lo he sabido, que cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, él se encarga de lo tuyo. Amén. Y yo recuerdo que, pues andaba por ahí, ni siquiera estaba atenta al congreso, porque andaba checando a los niños, y salió uno de los invitados, y yo lo agarré ahí en el lobby de la iglesia, y dije,